Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hacer una comparativa a Netflix vamos a comparar Netflix en Android TV TCL P8M 4K un televisor que es 60Hz HDR, HDR10 lo vamos a comparar con el LG UM7360 que tiene la misma característica un televisor con resolución 4K que también tiene una tasa de refresco de 60Hz nada más que dice tener un HDR activo totalmente distinto y una mejora en la calidad del sonido que te brinda DTS Virtual X vamos a ver si en Netflix se nota esa diferencia o no bueno, vamos a empezar con la prueba ¿te interesa? acompáñame bueno, vamos a poner la calidad de imagen lo primero, vamos a poner en ambos vamos a poner una calidad de imagen en HDR en este caso vamos a poner mejora de HDR esta yo ya te había recomendado dejamos el brillo en 90% saturación del color lo vamos a llevar un poquito a 60% porque en el LG UM7360 también vamos a poner colores vívidos ajuntes avanzados de brillo 90% contraste dinámico lo dejamos en alto estiramiento de negro desactivado vamos a color ahí está vamos a dejar en mi caso me gusta la temperatura un poco más cálida para realzar los colores y para darle mayor vividez y profundidad de color ahí estamos vamos para atrás luego en claridad aquí lo que buscamos es una nitidez bien alta acá la reducción de ruido tiene que estar desactivada para Netflix eso es importante desactivamos la reducción de ruido estos son los parámetros en experto no vamos a tocar ni balance de blanco ni espacio de color eso lo dejamos todos en estándar bien, una vez que ya tenemos el TV configurado para poder hacer la prueba vamos a empezar con la comparativa ingresamos a Netflix perfecto vamos a buscar un contenido vamos a comenzar vamos a buscar aquí tenemos Altered Carbon vamos a ver 4K HDR me parece el mejor contenido para hacer una comparativa vamos a buscar los episodios ahí vamos vamos al primer episodio para hacer una comparativa siempre de lo mismo para ver qué tal se ve ¡Gracias! muy bien gente ahora estamos en el LG UM7360 y vamos a hacer los ajustes de imagen vamos a ir a la parte de acá arriba modo de imagen vamos a seleccionar ahí está el modo HDR con efecto vamos a buscar este efecto vamos a buscar este modo de imagen modo HDR con efecto acá como ustedes saben en LG generalmente en WebOS tenemos menos sectores como para tocar configuración podemos tocar la configuración de brillos colores y todo eso lo podemos hacer pero estos tipos de televisores con estos sistemas operativos por ahí funcionan mejor ya con lo prediseñado de todas formas vamos a probar a ver qué tal se ve con este efecto que viene promocionado con un HDR activo o sea HDR con efecto o sea el HDR activo que promociona este TV por eso hoy no voy a entrar en setting de imagen sino que vamos a hacer la comparativa ya te digo que el color de imagen acá que estoy viendo es realmente excelente vamos a mirar un poquito vamos a hacer el mismo la misma la misma comparativa que hicimos anteriormente no voy a entrar no voy a entrar bueno bueno llega la hora de las conclusiones y tengo que decirte que gratamente sorprendido gratamente sorprendido por el nivel de paridad en ambas pantallas si bien el LG tiene una calidad de panel aparentemente superior con un mejor tratamiento del HDR no se nota para nada sobre todo en esto que he filmado a propósito que son todas escenas bastante oscuras donde aparecen los contrastes de las luces donde aparecen claridades muy en fondos oscuros lo cual obliga al tema del tratamiento del direct LED o sea para el tratamiento bien puntual de la iluminación de la imagen gratamente sorprendido por la paridad de la calidad de ambas pantallas las cuales son muy pero muy parejas si hay diferencias en el sonido los parlantes del LG UM7000360 con su tratamiento del procesamiento de DTS Virtual X te da un efecto mejor más envolvente mayor claridad de sonido Clear Voice realmente en ese sentido funciona bastante notoria es mejor la calidad del sonido ahora bien en calidad de imagen debo decirte que es muy pero muy pareja yo no me animaría a decir que ninguno de los dos tiene mejor tratamiento y si debería decir entre uno de los dos en este tipo en esta comparativa específica y con este tipo de imagen específica tengo que decirte que me quedo por muy poquito con la calidad de la imagen del TCL-P8M me han gustado mucho el desempeño de ambas pantallas pero debo decir que en cuanto a manejo del nivel de negros y en cuanto al HDR me ha gustado en esta comparativa específica en Netflix como se ve en el TCL-P8M en tema imagen ahora en tema sonido no hay ninguna duda que es amplia la superioridad del LG UM70360 gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente decime que te parece a vos cual para vos anda mejor en este sentido en Netflix y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias por ver el video.